Música Estaba al pie de la cruz bebiendo todo el dolor que le grababa Jesús que fue a la cruz por amor al pie de la cruz estaba al día tomaba su alma de tu cruz al pie de la cruz en paz mía la madre que al mundo nos dio el Redentor Música Música Amén